Nuevamente los saludo compañeros en el estudio de Amigos Televidentes. En un aproximado de 15 minutos se espera que arribe el presidente de la República, Nachi Pukele, que presentará un balance de su tercer año de gestión. Este 1 de junio precisamente se cumplen tres años desde que el presidente asumió la presidencia de la República. Continuamos hablando con diferentes funcionarios de la República sobre temas de interés y cuál ha sido el balance en estos tres años de gestión. Me acompaña el ministro de Salud, Francisco Alaví. Sabemos que en 2020, ministro, el país y a nivel mundial se sufrió una pandemia y tuvo que accionar el ministro, el Ministerio de Salud. A este momento, ¿cuál es el balance en cuanto a la pandemia de COVID-19 que todavía está latente? Sin embargo, ya tenemos un sistema de vacunación y una buena parte de la población ya se encuentra inmunizada. Sí, uno de los datos que es muy importante recordarnos es, primero, que hemos alcanzado un punto en el cual la pandemia definitivamente está con un bajo nivel de contagio. Estamos hablando de menos del 3% de camas de uso hospitalario. Estamos hablando que el país tiene la oportunidad de tener cerca de 2.2% por 100 mil habitantes de contagios diarios y que tenemos la oportunidad también de tener un nivel muy bajo de positividad o de ingreso hospitalario a causa de neumonía por COVID. Esos son datos objetivos que nos dicen, bueno, nos encontramos en uno de los mejores momentos de la pandemia. Quiero recalcar, el día de ayer finalizamos el mes de mayo como el mes con menores letalidades a causa de COVID-19 y es que precisamente para mayo alcanzamos de los 31 días 27 días sin letalidad. Eso no es la realidad que está experimentando la mayoría de países a nivel mundial, en los cuales todavía los efectos negativos de la pandemia se sienten. Entonces, es muy importante el sentirse orgulloso como salvadoreños de lo que se ha alcanzado y eso precisamente es el control de la pandemia que puso a los mejores sistemas de salud en aprietos. Ministro, y bueno, en las últimas semanas hemos visto esta nueva enfermedad, la viruela del mono. Bueno, ya sabemos que en otros países ya se encuentra esta enfermedad. ¿Cómo se está preparando el Ministerio de Salud ante una posibilidad de que ingrese a nuestro país? Esta es una enfermedad que está surgiendo a nivel internacional, ya varios países tienen sus reportes. Lo más importante que tenemos que realizar como sistemas de salud es las medidas de detección temprana, las medidas en las cuales los equipos epidemiológicos de contención, las oficinas sanitarias internacionales puedan identificar oportunamente cualquier caso, descartar o confirmar este caso y por supuesto tomar acciones pertinentes. Desde el momento no tenemos ningún caso de viruela símica, no se tiene antecedentes en la región centroamericana todavía de esta enfermedad precisamente y es una enfermedad que se caracteriza por procesos febriles que se acompañan de cierto rash que posteriormente forma vesículas y estas vesículas se acompañan de pus. Hubo un antecedente histórico de viruela, esto es totalmente diferente, esto se trata de una viruela que se acompaña también de adenopatías y en ese sentido darle la tranquilidad a la población que se va a hacer lo que la evidencia científica demuestra para el beneficio de la población. El hoy pertenecer a la agenda global de control ante enfermedades infecciosas y pandemia es uno de los méritos que el país ha ganado y que nos permite a los salvadoreños sentirnos orgullosos del aporte que se está dando a nivel internacional dadas las buenas acciones e intervenciones en el tema de la pandemia de COVID-19. Ministro, tres años se cumplen ya de la gestión del presidente, ¿cuál es el balance? ¿Están satisfechos usted como titular de esta cartera de Estado tan importante? Y que sabemos que en estos años también el gobierno ha brindado más apoyo, no sólo en el ámbito económico, lo vemos mayor equipación en hospitales, mejoras en la atención. ¿Cuál es el balance, ministro? Totalmente satisfecho de lo que se ha alcanzado, alegres de poder contar con una visión y la afinidad del presidente Bukele por la salud de la población como prioridad, más en un momento tan importante como fue la pandemia. El poder pasar de un presupuesto de cerca de 600 millones que manejaban en el 2016-2017 a la hora de tener cerca de 1.080 millones de presupuestos, esto hace que se pueda cumplir la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud, que todo sistema de salud debe dedicarle el 6% del Producto Interno Bruto a su sistema de salud para poder ser un sistema que resuelve. Y ahora El Salvador está alcanzando 6.5% gracias a la visión, al liderazgo del presidente Bukele, al que le dio las herramientas al sistema de salud para poder abordar todos los problemas sanitarios internacionales, como el tema de la pandemia, pero también los nacionales. Somos un país libre de malaria, pocos países, el primer país en Centroamérica libre de malaria, y esos son hechos exitosos que demuestran en combinación del manejo de la pandemia cuánto nuestro sistema de salud ha crecido, cuánto nuestro sistema de salud ha mejorado, y por supuesto, esa esperanza para todos los salvadoreños de ante cualquier situación sanitaria poder contar con lo mejor en el tema sanitario. Gracias, ministro. Esta es la información que tenemos, compañeros. Nosotros le llevaremos todos los detalles en la emisión matinal de Teleprensa. Buenas noches. Gracias.